Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional de hoy nos llega de la mano de Pablo en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículos de 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y es que los seres humanos por naturaleza, mis hermanos, somos orgullosos, y ese orgullo siempre lo terminamos anteponiendo a cualquier argumento. Y lo utilizamos permanentemente para tratar de justificar la poca o nada humildad que tenemos. Observemos que cuando alguien dice piensen en una persona orgullosa, siempre pensamos en otro, pero nunca pensamos en nosotros mismos, porque el orgullo, mis queridos hermanos, se esconde en lo más profundo de nuestro corazón. Por cierto, muy cerca del Espíritu Santo, si te pones a buscarlo. Y el apóstol Pablo escribía, vestidos pues de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto lo dijo en Colosense. Era otra ciudad completamente diferente en otro contexto. Pero la humildad es generalizada y encierra una actitud mental. Esto hay que aprenderlo y hacerlo propio. Y tenemos que empezar por reconocer nuestras propias debilidades. Que tenemos muchas todos, porque la humildad no es ni cobardía ni debilidad, no es mala, pero el orgullo sí. Porque el orgullo manifiesta una debilidad que tenemos. Pues el desarrollar humildad requiere de dos cosas que le faltan a la gente orgullosa, que es valor y fortaleza. Y la verdadera humildad, además, hace que la persona sea prudente, sea pasible, mansa. No busca el reconocimiento ni el aplauso, aunque lo reciba. Fíjate, es diferente una cosa a la otra. No quiere decir que no seas merecedor del aplauso por ser humilde. No, puedes ser humilde y tener muchos merecimientos. Pero lo vas a recibir de una manera diferente a aquel que anda buscando el aplauso por sí mismo. Y además tiene otro detallito que también lo acerca un poco más a Cristo. Y es que normalmente el humilde es un gran servidor para los demás. Ahora, ¿cómo ve Dios a los humildes? Ah, bueno, ¿cómo es Jesús? Porque acuérdense ustedes que Dios envió al profeta Samuel a buscar al rey de Israel entre los hijos de Isaí. Y pensó que Dios había escogido a Eliab por ser el de mayor estatura, de mayor capacidad. Pero Dios le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. ¿Se acuerda que te dije que el corazón quedaba cerquita del Espíritu Santo? Bueno, por ahí es que te veo. Y así las cosas, cuando nosotros somos humildes, entonces también estamos más cerca de lo que nos mostró Cristo. Porque si algo nos mostró Cristo, y está en cada palabra de lo que es el Nuevo Testamento, es precisamente una gran humildad. Cristo siempre estuvo al servicio de los demás, le lavó los pies a sus apóstoles, estuvo siempre al servicio de otros. Y siempre estuvo poniendo por encima al más pobre, porque él se sentía por debajo de ellos en altura, a pesar de que era más alto de todos. Así que mis queridos hermanos, no queda otra, tenemos que dedicarnos a tratar de quitarnos de encima algo que es muy difícil, que es el orgullo. Y yo lo sé, yo también lo tengo, todos lo tenemos. Oramos por eso. Padre amado, cuánta misericordia has tenido conmigo. Has perdonado mi orgullo, mi vanagloria, mi vanidad. Has perdonado toda esta cantidad de pecados carnales a través de la más grande obra del amor y de la humildad, que es la cruz del más humilde de nosotros ahí en el Calvario. Así que te ruego que me llenes a mí de tu carácter manso, humilde y apacible. Y que me hagas ese servidor que tú esperas y anhelas de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.